Una mujer le ofreció una caguama a un sujeto que intentaba quitarse la vida en Torreón, Coahuila. Durante aproximadamente dos horas, un joven que se encontraba en la parte alta de una torre de la Comisión Federal de Electricidad, C.F., amenazaba con arrojarse al vacío. Este incidente tuvo lugar el pasado sábado 4 de enero en la calle Calandria, de la colonia Zaragoza. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos, de la Guardia Nacional y de Protección Civil de la ciudad para intervenir en la situación. Sin embargo, no lograron hacerlo entrar en razón. De acuerdo a las autoridades, el hombre estaba bajo el influjo de alguna droga y no tenía intención de lanzarse. Una mujer también intentó convencer al joven de bajar ofreciéndole una cerveza tipo caguama que traía consigo. Bájate, mira lo que te traje. Punto. Le dijo, aunque tampoco tuvo éxito. Vecinos de la zona señalaron que el hombre es un transportista de 26 años de edad, que en algunas ocasiones, al encontrarse bajo los influjos de estupefacientes acostumbra a subir a la torre y después de un rato desciende de ella. Jorge Ferneño, alcalde de Torreón, informó que el caso será seguido por las autoridades correspondientes. Esto es un gran tema. Esto es un gran tema. Esto es un gran tema.